Secretos de los famosos. Lucero se burla así de Lucerito al imitarla en TikTok. Hace unas semanas la cantante Lucero causó revuelo en las redes sociales al sacar a la luz una imagen de cuando era niña en la que varios de sus fans aseguraron que ella y su hija son como dos gotas de agua. Aunque muchos seguidores de la cantante creían que Lucerito es idéntica a su papá Manuel Mijares, la cantante demostró que en realidad su hija es más parecida a ella de lo que parecía, pues además de tener los mismos rasgos, hacen los mismos gestos y muecas. Hace ya unas semanas que Lucerito debutó en su cuenta de Instagram y causó gran revuelo al compartir una foto donde se autoproclamó la verdadera dueña, haciendo referencia al famoso papel protagónico de su mamá Lucero en una telenovela. Y es que la telenovela Soy tu dueña marcó la carrera de Lucero en la actuación y Lucerito demostró de quién heredó sus gestos. La verdadera dueña soy yo, jajaja, soy tu dueña como ves Lucero México, escribió la joven cantante. Y es que la joven, hija de Manuel Mijares y Lucero, está ganando gran popularidad en muy poco tiempo. En Instagram ya tiene más de 130 mil seguidores. Ahora parece ser que Lucero se vengó de su hija Lucero, ya que publicó un video en su cuenta de TikTok ocupando el audio de su hija Lucerito Mijares. En la descripción del video se puede leer lo siguiente, cuando me preguntan algo en la escuela. Y es que dicho video ya cuenta con más de 959 mil reproducciones y en los comentarios se pueden leer lo siguientes, te lo juro pensé que estabas hablando. Lucero utiliza el audio de Lucerito superior. Tienes una hija con un alma increíble, pensé que eras tú hasta que escuché a Emiliano, jajajaja. Si es su hija, aunque haya utilizado el audio de ella, es igualita de despistada y habla igual e igual de simpáticas y bonitas. Así quedé al principio porque pensé que era la voz de Lu y no de Lucero Mijares son lo máximo. Jajaja, igualita a la mamá. Juraría que es original y no el audio de su niña. Increíble el parecido de la voz de tu hija a la tuya. Y es que Lucero Mijares ha imitado en varios videos a su mamá, la cantante y actriz Lucero, con lo cual ha hecho reír a sus fans. ¿Y tú qué opinas? ¿Se parece Lucero a Lucerito Mijares o Lucerito Mijares a Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te gustó este video regálame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!